Los canales de historia son de los canales que más dinero están dejando en YouTube Short. Si nosotros vemos, este canal fue creado el 17 de abril de 2023 y tiene 59 mil seguidores y apenas ha subido 71 videos. Y si observamos la ganancia que este canal está generando en Social Play actualmente, dice que está ganando alrededor de 117 dólares a 1.900 dólares mensuales. Y en las estadísticas diarias podemos observar que está ganando alrededor de 4 a 58 dólares al día. Pero eso no es todo. Mira este canal, por ejemplo, que fue creado el 22 de junio de 2023 y ha subido solamente 76 videos y tiene ya 220 mil seguidores. Y si vemos la ganancia de este canal en Social Play, dice que está generando entre 234 dólares a 3.700 dólares mensuales. Con una ganancia diaria de entre 11 a 172 dólares por día, más o menos. Para generar ingresos con este tipo de canales, el método consiste en crear por lo mínimo 3 videos cortos y subirlo diariamente para durante este plazo de los 90 días lograr la monetización de YouTube y comenzar a generar ingresos con nuestro canal. Y por eso en este video yo te voy a enseñar cómo crear este tipo de videos para que tú también puedas crear tu canal y empieces a ganar dinero con inteligencia artificial de manera automática y rápida. Para eso, lo primero que nosotros debemos hacer es crear nuestro canal de YouTube. Para crear tu canal de YouTube, debes ir al apartado donde dice cambiar a cuenta, ver todos los canales y ahí veremos la opción de crear nuestro canal de YouTube. Le damos a crear un canal nuevo y elegimos el nombre. Como mi canal consiste en historias, elegí este tipo de nombres. Si no sabes cómo elegir tu nombre, una buena opción es preguntarle a Chagpt para que te genere diferentes nombres. En este paso nos pregunta un número de teléfono para verificar nuestro canal. Debemos poner nuestro número de teléfono aquí y elegir la opción que nosotros deseamos para verificación. Puede ser un mensaje de texto, SMS o una llamada de voz. Elige la opción que tú prefieras, pones tu número de teléfono y le das a continuar y ahí vas a poder tener acceso a tu canal. Una vez hemos creado nuestro canal, debemos ponerle una imagen y también un banner y para eso debemos ir a la opción personalización en el apartado marca. Para crear la imagen personalizada de nuestro canal, para eso voy a ir a Leonardo AI y aquí donde dice launch voy a... Si no tienes una cuenta, simplemente le das a continuar con Google y luego continuar. Como puedes ver, Leonardo AI te da 150 créditos para crear tu imagen. Simplemente te vas a la opción donde dice Image Generation y aquí donde dice preset, donde dice Leonardo Lighting, esta es la opción que voy a elegir para crear mi imagen. Y para la generación de nuestro prompt, voy a utilizar el traductor Dipple y aquí le voy a escribir, crea una imagen de un personaje de historia antigua parecido a Jesús con una corona resplandeciente. Para mejorar nuestro prompt, voy a ir a la página flowgpt.com slash chat Leonardo AI Prompt Generator y aquí voy a escribir el prompt para que me lo mejore. Este enlace lo voy a dejar en la descripción para que así puedas tener acceso a esta herramienta. Ok, una vez me ha generado el prompt, copio el prompt y aquí en Leonardo AI pongo el prompt y le doy a generar. Vamos a ver cómo me genera la imagen. Y como puedes ver, me ha generado cuatro imágenes las cuales están muy bien hechas. Simplemente voy a elegir la que más me guste. Cualquiera de estas es útil para utilizarla. Simplemente la descargamos. Voy a elegir esta y la voy a descargar. Luego me voy a donde dice personalización y le doy a cambiar. Subo la imagen y le doy a hecho. Y ahora para crear el banner, voy a ir a Canva. Y aquí en Canva voy a poner banner de YouTube. A mí me gustan los banners simples, así que voy a elegir esta opción de banner. Para esta imagen voy a crear un prompt de esta forma que diga crea una imagen, imagen de un templo histórico en ruinas que represente el estoicismo parecido a los templos de Atenas. Luego copio la traducción del inglés y voy a la herramienta de flowgpt.com y aquí voy a pegar mi prompt para que me lo genere modificado y correcto para Leonardo Ae. Ahora voy a copiar el prompt completo y en Leonardo Ae voy a poner la opción 16 para que me haga un tamaño ancho y listo. Entonces ahora voy a pegar el prompt aquí. Le doy a generar y vamos a ver qué me genera. Como puedes ver me ha generado cuatro imágenes que se ven bastante bien para el banner que voy a crear. Simplemente voy a elegir esta que me gustó. Todas están bastante bien. Voy a descargarla. Me voy a ir a Canva. Y aquí en Canva simplemente me voy a la opción donde dice subir archivo. Busco la imagen. La subo. Una vez subida la imagen pues simplemente la pongo de fondo. Y aquí en el banner del canal le voy a poner un viaje hacia el conocimiento divino. Aquí le puedes poner lo que tú quieras. Y le voy a agregar un botón de suscripción. Para eso me voy a elemento y aquí le voy a poner suscríbete. Voy a elegir este botón de suscripción. Y lo voy a modificar el tamaño más o menos hasta aquí. Y le voy a dar a donde dice descargar. Una vez que la imagen descargó pues simplemente me voy aquí donde dice cambiar. Y pongo el banner que he creado. Más o menos quedaría así. Esto tú puedes modificarlo en Canva para que te quede justo en la pantalla. Y ya tu banner estaría listo. Una vez que terminaste todo pues simplemente le das a publicar. Una vez que subiste el banner simplemente te vas a donde dice información básica. Y aquí vas a poner una descripción. Para eso le vas a preguntar a Copilot de Microsoft que viene siendo el mismo ChagPT. Le voy a decir hazme una descripción SEO con emoji para un canal de YouTube llamado Raíces Históricas. Que trata sobre historias antiguas. Puso Enter y me va a crear ahí. Copiamos esta descripción que nos ha creado la inteligencia artificial. Y simplemente nos vamos al canal y aquí la ponemos. Luego pulsamos publicar. Y una vez hemos hecho esto ya nuestro canal está listo para empezar a subir videos. Ha llegado el momento de crear nuestro video. Y para eso vamos a utilizar la herramienta de AutoShort.i. Esta herramienta nos permite crear un short de manera automática con inteligencia artificial. Para eso vas a crear tu cuenta con tu cuenta de Google. Y luego que creas tu cuenta vas a llegar aquí. Y cuando estés aquí simplemente le das a este botón. Y aquí vamos a elegir la opción email. Vamos a elegir que sea una historia interesante. Y la voz que voy a utilizar es la voz de hecho. El lenguaje elegimos el español. Y el tiempo de duración como es para un short de YouTube. Simplemente elegimos entre 30 a 60 segundos. Y le vamos a dar a crear. Automáticamente el sistema de AutoShort.i nos empieza a hacer el primer video corto. Vamos a esperar hasta que termine de hacerlo. Mientras nuestro primer video corto se va creando. Vamos a ir creando el segundo video que vamos a estar haciendo. Y para eso vamos a utilizar a ChatGPT. Primero vamos a ir a Copilot. Y le vamos a pedir lo siguiente. Como puedes ver me dio 10 personajes de los cuales podemos hablar. Y por ejemplo si quieres ampliar tu búsqueda pues le voy a pedir esto. Dime 10 temas intrigantes sobre Napoleón Bonaparte. Vamos a ver. Por ejemplo este tema me llama mucho la atención. Llamar a un cerdo Napoleón sigue siendo ilegal en Francia. Este tema me interesa. Voy a pedirle este tema ahora a ChatGPT para que me lo cree. Le voy a pedir a ChatGPT con este prompt. En Francia es ilegal llamarle Napoleón a un cerdo. Vamos a ver que me hace ChatGPT con este prompt. El prompt te lo voy a dejar en la descripción. Para que tú también puedas utilizarlo. Y puedas crear el script de tu short con ChatGPT. Como yo hice en este video. Ok, como puedes ver me puso la parte de narrador que no me interesa. Y le voy a pedir que elimine esto. Y también la parte donde me da la sugerencia de la música. Le voy a decir. Puedes quitar la parte donde me sugieres la música e imágenes. Y también la parte que dice narrador. Por favor. Pero también puedes ver que me puso unos emojis que no me interesa. Le voy a poner por favor quita los emojis. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro script para el short. Como puedes ver. AutoShort A ya me hizo el primer video. Entonces para descargar este video. Simplemente si le das aquí. Te va a pedir que debes comprar el plan. En este caso te voy a revelar un secreto. De como yo descargo este video. Para poder editarlo. Y subirlo entonces a YouTube. Simplemente le doy clic derecho. Impresionar elemento. Y aquí busco la opción. Donde dice video column. Vuelvo y abro la columna de video. Y aquí está el enlace de video. Simplemente le doy clic derecho. Abrir una nueva pestaña. Y ahí está descargado. Se descargó. Una vez se descargó. Pues simplemente me voy a CAD. Al editor de CADQ. Creo un nuevo proyecto. Y le doy a importar. Busco el video que descargué. Que fue este. Lo abro. Y aquí está. Como puedes ver. El video tiene una marca de agua. Pues simplemente lo selecciono aquí. Y lo arrastro. Un poquito. Lo bajo. Y ya se tapó la marca de agua. Ahora. Subo un poquito el audio. A unos 4 decibeles. Y puedes buscar la música de tu gusto. En la librería de YouTube. Y descargarla. Para entonces agregarla al video. Simplemente yo voy a utilizar esta. Que ya tengo en mi carpeta. Arrastro un poquito para acá. Le voy a cortar acá. Bajo el volumen a unos 17. Más o menos aquí. Como puedes ver. Esa es la historia automática. Que nos hizo AutoShort.ai. Pues simplemente voy a exportar esta. Porque puede ser un short útil. Copio el título. Y lo voy a exportar en mi carpeta de short. Ahora. Para hacer el video. Simplemente copiamos el script. Nos vamos a AutoShort.ai. Y aquí voy a seleccionar todo esto que está aquí. Pego el script. Lo voy a juntar todo. Para que se escuche de manera corrida. Y aquí como título. Le voy a poner. En Francia. Es ilegal llamar a un cerdo Napoleón. Copio esta parte de aquí. Y ahora le voy a dar. Out the video. Ahora se va a crear nuestro video. Y cuando termine el video. Vamos a ver como quedó. Nuestro video está listo. Simplemente nos vamos a impresionar el elemento. Una vez más. Usamos aquí. Y buscamos la opción video. El enlace del video. Y le damos a abrir una nueva pestaña. Y se va a descargar. Una vez se descarga el video. Pues simplemente nos vamos a Cacu nuevamente. Buscamos el video. Lo ponemos en la línea de tiempo. Voy a subir el audio un poquito. Cuatro más o menos. Y le voy a poner la música. Voy a bajar la música a diecisiete más o menos. Diecisiete, dieciocho, dieciséis. Por ahí. Donde crea que se escuche mejor. Y ahora pues. Voy a extender esto un poquito hacia aquí abajo. Para tapar la marca de agua. Y ahora sí. Vamos a dar a play. Y vamos a ver como quedó el video. ¿Sabías que en Francia es ilegal llamar a un cerdo Napoleón? Sí. Has oído bien. Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? En 1825, las autoridades francesas promulgaron una ley que prohíbe dar nombres de figuras históricas a los animales. Y Napoleón fue el primero en la lista. Así que, si alguna vez visitas Francia, recuerda, nada de llamar a tu cerdo Napoleón. ¿Te sorprendió este dato? Déjanos un comentario y suscríbete para más curiosidades. Y no olvides darle me gusta si te ha parecido interesante. Hasta la próxima. Y como puedes ver, ya ahí tenemos un short de 33 segundos que lo podemos subir a nuestro canal para luego monetizar nuestro canal. Para subir el video al canal, simplemente te vas a crear, subir video, seleccionamos nuestro video, le damos a abrir, ponemos el título. Aquí en la descripción es recomendable que le pongas por lo menos tres hashtags relacionadas al tema. Por ejemplo, aquí le voy a poner Napoleón, le voy a poner hashtag cerdo y hashtag historia. Esto mismo hashtag lo voy a repetir aquí arriba. Es recomendable que aquí tengas una lista de reproducción relacionada al tema. Como está creado con IA, es recomendable que elija la opción sí. Y luego aquí en las etiquetas pongo historia, Napoleón. Y todas las etiquetas relacionadas al tema de cuál tú estás hablando. Voy a poner el nombre de mi canal también. Le damos a siguiente, le damos a publicar. Ya tenemos nuestro primer video. Si este video te ha parecido interesante, dale like al video, manito arriba, suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.